Las solicitudes de refugio en México han subido casi un 30% en lo que va del 2023 hasta un nuevo récord de 37.606 en el primer trimestre, una cifra que se refleja en el caos y desesperación que viven migrantes en Tapachula, en la frontera sur de México, que concentra más de la mitad de las peticiones. Desde hace seis meses, Michelle Arriaga, una migrante hondureña que viaja con sus dos hijos pequeños, llegó a Tapachula. Por país de origen, el mayor volumen de migrantes reconocidos como refugiados fueron los provenientes de Honduras, seguidos por los nacidos en Haití, Venezuela, El Salvador y Cuba. Lorenza Obdulia, directora del albergue Todo por Ellos, explica. Pues está muy fuerte la situación migratoria y cada vez emigran más y más y el problema es, yo no estoy de acuerdo en las caravanas porque sufren los niños, pero migración y comar los está obligando. La presencia de migrantes en las fronteras mexicanas se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas que incluyen la deportación inmediata a México de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que crucen la frontera de manera irregular.